¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Ay! Eso sí me dolió la garganta. Estamos yendo ahorita a una segunda que se llama The Golden Goose, que es el ganso dorado o el ganso de oro, también se puede traducir de esa forma. Está cerrado el domingo y el lunes, entonces, por si alguien quiere ir, y todos los días está abierto de las 10 a.m. a las 2 p.m., no más. Y las personas que están ahí dentro de The Golden Goose, el ganso dorado o el ganso de oro, también se puede traducir de esa forma, son voluntarios, no son personas que les pagan. Miren esta pieza tan hermosa, 60 dólares, pero ustedes saben que yo amo ese tipo de cosas, para tinta. Ese está quebrado. ¡Wow! Para poner las cartas. ¡Oh, aquí hay como un niño! Un huevo. Esto se abre. Para el vino. Todos los anillos dice, high school class rings, not gold, no es oro. Hay un montón. ¡Qué bonitos están! Sí, ¿verdad? Es como para alberca esta pieza. No sé, voy a enviar este patio de Ikea patio. Golden Goose. Tienen un patio, y al parecer también pues hay mucho aquí afuera. Ya está vendido, pero no, ¿verdad? No, no está vendido. Un comedor para el patio, sillones. Eso sí tengo que decir, la tienda está muy llena de cosas. Vamos a ver las lámparas. No sé qué tanto les voy a poder grabar aquí, porque sí están las personas que ayudan por todos lados, y ya van dos veces que me ven un poquito raro, como, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¡Wow! ¡Mira, David! Está enorme esa cosa, casi, yo creo como un pasado de cuatro pies. ¡Mamá! En el área de las muñecas, una Barbie. Y miren esta. ¡Muete! Quiere que la cargue en esta. Miren este espejo por 18 dólares. ¡Qué bonito está! Y sí es brass, pero... Bigger, bigger is always better. Lo más grande es lo que me encanta. Por eso me gusta este muchacho, está muy grande. Llévame, por favor. Para tomar mimosas. Ok, nunca tomo eso, la verdad. Pero qué bonitas están. Tres dólares cada una. Y tienen más. Puro cristal. Copas más grandes, unos goblets. Beautiful. Una máquina para coser sin... ¿Singer? ¡Uy, ya está bien vínsecha esa pieza! Cuisineart. Cafetera. Samoar. Jewelry making para hacer joyería. Y ya está listo. Miren lo que me encontré aquí tirado Es para mí Este es mi invitado especial del día de hoy Gracias por venir conmigo mi amor Es que me estabas desesperando Tenías tanta hambre, tenías sueño, tenías todo Es como llevar a Daniel y a Samuel Y a veces que tengo hambre, tengo sed Quiero ir al baño Y yo por favor David Y hubo un segundo que le dije sabes que te voy a devolver a la casa Te desinvito oficialmente Pero luego dije no voy a alcanzar Voy saliendo del Golden Goose This is the Golden Goose Encontré Esta pieza para lentes Para guardar tus lentes Miren la marca Y no me la van a creer Pero estaba 50% de descuento Solo pagué 50 centavos Y luego encontré una bufanda 100% de seda Seda Y miren la marca Se me arrastra Es que es enorme Y estaba 50% Íbamos a pagar 12 Pero solamente pagué 6 Esperen dejen que encuentro la Oh my gosh Estoy que me muero de felicidad Aquí está Aquí está la marca Henry Bendel New York Es 100% Seda Miren 100% silk Made in China Dry clean Y trae un número aquí Es el número de serie El RN number Mírala David Y todo alrededor así dice Déjala giro porque está al revés Todo alrededor dice Henry Bendel What? Es en serio Es en serio Estas bufandas Algunas de ellas Suben Cerca de 200 dólares Y así de grande Mañana vengo Es broma Voy a ir a comer con David Porque la verdad Tenemos mucha hambre Vámonos de aquí Vamos a comer ahí Miren ¿Quieres comer ahí? Sí Que tiene 4.6 estrellas Y dice que es top rated Wow No me dio salsita Está buenísima esta ensalada Se la recomiendo Si vienen a Popul Hace años Abby y Jeff Nos trajeron aquí Delicioso Qué bonita esta pieza Es Es una alcancía Es un cisne 4.99 Yo tengo un cisne caza Que nunca sabía Qué hacer con él Pero ahora sí Ahora sí Ya se armó Hay unas botas Ed Hardy Allá arriba Súper brillositas De enfrente Oigan Y el David Anda con todo Miren Ya anda llenando el carro Siempre que lo traigo Replete el carro Y me encontré Unas botas Tan despampanantes Fuera de control Fuera de este mundo 7.99 Dice Made in Spain Están hechas en España Too much is not enough Oh girl Dice Mucho Nunca es como demasiado Too much O sea Mucho 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se ve, David? ¿Está por el color? Muy despampanante ¿Como que tengo mucho dinero para me estar así? Ajá ¿O Leopardo, uno de esos dos? Oye, ¿como la cruela? Sí Tú no matas dálmatas, tú matas leopardos En lo que David pagaba, yo me retiré Y me dice David que la cabejera le estaba preguntando ¡Oh! ¡Oh! ¡Este abrigo! ¡Oh! Estos zapatos, como que ¡Oh! Y luego le dice ¿Qué te dijo David? Se está preparando para el invierno, ¿verdad? ¿A dónde planean ir? Le dije, no sé, pergúntele a mi esposa Y ya no sé ¿Has mirado la película de Dumb and Dumber? Y luego le dice el David, ¿Melt Lemon? Y le dice la señora, ¡Hiking! Y el David, sí Imagínate ir hiking con esas botas ¡Tum, tum de leopardo! De ahí me dispara a alguien Este teclado nada más costó $10 Aquí está el precio ¿Cuánto creen que cuesta? ¿Tatara-tata-tata? $170 dólares nuevo ¡Ah! Ese quiere decir que soy tu amuleto La buena suerte De la nada Ah, mira, mira Es que el abrigo ese que agarré Es de la marca J.Crew No, sí No sé, ahorita que llegué a la casa Les voy a enseñar Y está haciendo retail Todavía pasado de $100 dólares Y está nuevecito Trae las etiquetas pegadas Y todo Y yo, ¡Wow! Súper encantada ¡Oh, qué dramático está el cielo! David, si dejas el carrito ahí Te va a agarrar el de Corners Corners, Corners ¿A quién no ha llegado Tucson? Yo lo ayudo ¡Oh, mírala! ¡Ándale pues! Para una mujer embarazada Para que no te haya caminado hasta allá Aunque no lo creas Esos carritos eran mi salvación Yo les he platicado antes Cuando traía a Dania Y estaba chiquita Y a Sammy más chiquito todavía Y de verdad Yo buscaba esos carritos Y me estacionaba junto a ellos Porque como mamá Llevar dos niños Uno que agarrándolo Y al otro cargándolo Era horrible Y para mí esos carritos De verdad, de verdad se los digo Yo buscaba y me estacionaba ahí Ahí subía el Samuel Y luego, luego a la Dania también ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Ya no me quiero acordar Esas etapas ¡Oh! No sé por qué me imaginaba Que estaba cerrado Un juguito chiquito Un juguito Unos chiquitos Jumex ¿Unos chiquitos Jumex? ¡Ándale pues! Ando afuera de Costco Vine con David Oigan, está bien rico el día No sé si recuerdan Hace como dos o tres días Yo les comentaba Y les comentaba a ustedes también Me estoy muriendo Me estoy asando Está haciendo un calor Infernal Y lo que estaba pasando Pues ya saben Que cuando quiere llover Se pone así Eh, calor Fuertísimo Pasado de 100 grados Y luego aparte Humedad Y miren nada más Ahorita como está todo por acá Vean ese cielo Las nubes cargadas de agüita Los niños nos pidieron nieve Y no compramos nieve Ah, ya sé Porque si nos tardamos todavía No quiero que se vaya a derretir Aparte también que me pidieron otras cositas Acierto Si vienen pintadas Oh, Dios No, no, es un desastre ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Creo que no vienen las otras, ¿verdad? Ahí voy No, yo no son Son nada más son de unas Ah, no, aquí está Aquí está una Una, una Combínalas A ver Creo que vienen como hasta abajo Vienen hasta abajo Yummy, está bien rico cuando las mezclas Hay que parar en un Walmart rapidísimo ¿Sale? Aquí hay un Walmart ¿Vamos a este? No No, no, al otro Porque el otro está más cerca Menos tiempo de que se derritan Y todavía hace calorcito No tanto como el otro día Pero sí Está lloviendo con sol Invité a David aquí Porque quiero comer un pescado frito Mira ¿Qué? ¿El Uber? No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, David Our cocina delivers meals straight from our kitchen to yours Esto está bien padre David, me pueden llevar pescado Y ya tenemos ahí Carne asada también, miren Carne asada Oh, vamos al patio trasero, iba a decir A la parte trasera ¿Me llamo? Sí, si quieres Lo que tú quieras En la parte de atrás también hay refrescos ¿Eh? Sodas o no sé cómo les quieres decir ¿Qué? Pinaca piña ¿Quieres el pinaca piña? No, no suena muy apetecible que tú digas Bueno, vamos allá a comer Hay melón también en la parte de atrás No me lo quiero comer así Ok, vamos atrás ¿No quieres comprar aquí la carne? No, en Walmart ¿Por qué? ¿No se te antoja? Costumbre, no sé ¿Se te hace que se ve rara aquí? Dile la verdad Soy igual ¿Eres racista? ¿No te gusta la carne hispana? Algo está pasando aquí Porque dijo No, no, mejor me voy a esperar a Walmart Y es como Ahí hay carne, David Carne es carne No, no quiere Y a comer Buen provecho Esto me lo como como que si ando afuera En el campo, en el rancho Donde esté Me llega el hambre Buen provecho Bien, Lucas Bien dejado Pero es que, ¿cómo vas a dejarlos? Pues los eran Si los dos quieren este, pues que tienen un volado Ajá Pero si la dana quiere este y Samuel este ¿Cuál agarró Samuel? El que acabamos de comprar hoy ¿Por qué quieres ese? ¿Qué es ese? ¿Es solo porque es más caro? ¿Es porque nada más está más caro? No, no, no porque de eso Es porque es más caro ¿Y tú también lo quieres? Tienen un volado Oh, ok, un volado Un volado Agarra una moneda Ah, y este, miren lo que tiene Tiene una regla ¿Qué es eso? Para que se le mire a su hermano en la espalda ¿Como yo a Polo? ¿Como yo a Polo en la escuela en la primaria? It's to like, make it high like this, ¿sí? Instead of it being more volado ¿Lukas? ¿Qué tal? ¿Sí, por qué puedo hacer? ¿Puirty? ¡Puirty! ¡Se a caí, se a caí! Ok, membre una romperia ¡Yo me saco de romperia y escenas! Tengo alto, estamos en la caja Lucas dijo, sí, estamos en la caja ¿Puede? Ok, ¿ya sacaron Lucas al baño? Oh, sí, dije a alguien Ok, ¿cuánto tiempo ha quedado? En 15, 10 minutos de caja Ok Heads or tails? Head, head, oh Tienen un volado para ver a ver quién escoge la cabeza Heads, ok, tails No, actually heads, heads Ok, rock paper scissors for heads Oh no, todos son duplicantes Rock paper scissors, shoot Ok, Janya Heads, tails On my hand or on the floor? On the floor The floor? Heads, tails Heads It's ok buddy It is what it is buddy Ok No way Sam, nothing happens O las barbas de mi tía Petunia O las barbas de mi tía Petunia